¿Qué pasa si el presidente de la mesa directiva que toma posesión haga una elocuente e interesante pero nació generalmente sobre conceptos de la democracia, la patria, la nación, el parlamentarismo, etcétera, etcétera? Pero nosotros ya hemos hablado demasiado. Solo una cosa no quiero dejar pasar y esa es que estoy obligado como persona, como político, pero sobre todo como compañero a darle las gracias encarecidamente de todo corazón a quien ha hecho posible, a quien ha permitido, a quien me ha dado la confianza de estar aquí. Se llama César Camacho Quirós y es mi compañero diputado. Es un honor para mí, diputado. Dicho lo anterior y por supuesto, agradeciendo a mis compañeros de todas las fracciones la confianza que ponen en mí, he jurado y así cumpliré respetar los reglamentos. No importa cuántas curules estén ocupadas, en esta Cámara imperará el reglamento de la Cámara de Diputados. No importa de qué color sean los planteamientos y señalamientos, en esta Cámara sólo gobernará la ley orgánica, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y el reglamento que nos rige. Eso lo hemos jurado y así lo cumpliremos. Dicho lo anterior, pongámonos a trabajar, que es lo que se está esperando de nosotros. Hago del conocimiento de esta Asamblea que se ha recibido en esta mesa directiva, iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo decimosexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y dirogan diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia político-electoral publicado en el Diario de la Federación el 10 de febrero del 2014, suscrita por los grupos parlamentarios del Partido Revolución Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social. Esta mesa directiva también hace el conocimiento que se están presentadas iniciativas con proyecto de decreto por parte de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, suscrita por su coordinador y 108 firmas más, el Partido de la Revolución Democrática y del Movimiento Ciudadano, reformando el mismo artículo constitucional. Todas las iniciativas formarán parte del expediente de esta discusión y serán tramitadas el martes conforme la solicitud de los solicitantes, los que la presentan. Serán remitidas con el proyecto de decreto correspondiente al Senado de la República. Honorable Asamblea, Esta presidencia se permite informar que en cumplimiento con lo dispuesto de la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día de mañana, viernes 8 de septiembre, serán recibidas la iniciativa de ley de ingresos, el proyecto de presupuestos de ingresos de la Federación y disposiciones que conforman el paquete económico para el ejercicio fiscal 2018, remitidas por el Ejecutivo Federal. Por tal razón, esta presidencia turnará de inmediato a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Social según corresponda, para efecto del trámite correspondiente a su dictamen. Me permito informar también que, como he dicho, comenzaremos a trabajar de inmediato. Por lo tanto, invito a los integrantes de la conferencia, informada por los coordinadores de los grupos parlamentarios, a los integrantes de la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos, para que mañana, viernes 8 de septiembre, al término del evento protocolario de recepción del paquete económico, a las 11 horas, se lleve a cabo la primera sesión de este órgano de la Cámara de Diputados, en la Sala de Juntas de la Mesa Directiva. Con la satisfacción de que la Cámara de Diputados inicia formalmente sus trabajos, con mi gratitud, por el apoyo recibido, con mi comprensión, por el posicionamiento de cada quien, y la certeza de que en esta Cámara sólo imperará el respeto al derecho, me permito clausurar esta reunión y convocar a todos a la que tendrá lugar el martes 12 de septiembre a las 11 horas.